de israel y de todo el mundo seguidores de la torá de nuestro abacados y de yeshúa hamashiach nuestro adoneino moreno verra venu machiach lebram de verdad amados continuamos exhortando el amor a que nos preparemos nos preparemos seamos apercibidos y saquemos un presupuesto hagamos el esfuerzo el padre no nos está pidiendo nada imposible padre nos pide que participemos en emuna para que podamos ver el milagro de su protección sobre ese remanente que será guardado en el desierto literalmente aquí en Israel en el desierto y fuera de Israel aquellos que no tengan la oportunidad de venir a Israel de refugiarse en Israel en aquellos lugares alejados de la civilización donde nos indicará os llevará y os protegerá lo tenemos que poner nuestra parte nuestra parte es prepararnos y obedecer llegamos al punto de algo muy importante dentro del kit de supervivencia y de huida y es un kit para hacer fuego en youtube ustedes pueden ver multitud de buenos profesores de buenos asesores en supervivencia y la idea es que cada uno de nosotros todos en la familia nos capacitemos en la forma de cómo encender fuego y que dentro de nuestros enseres de supervivencia dentro de nuestra mochila de de 72 horas de de huida de supervivencia tengamos un kit para encender fuego dentro del kit para encender fuego podemos hablar de 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 tener el encendedor el brinquete no sé como como que otra forma le llaman ese que es con una piedrita de gas el encendedor el ensorbrador de gas la idea es que tengas varios en en tu mochila la idea es que también tengan tengan cerillos cerillos en otro lado le dicen fósforo cerillos la idea es que sean cerillos cerillos impermeabilizados lo que llaman cerillos antitormenta en youtube capacítese y van a entender y van a saber que son cerillos antitormenta o que tengan un kit de pedernal un pedernal para producir chispa también existe existe como como pastillas o como un producto que es para que es como se dice un producto en homer dalek en español es como un material material para encendido se usa cuando tú vas a encender una fogata lo venden en pastilla es algo que es se enciende con la mínima chispa se enciende por ejemplo un material que enciende muy 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 bien es la vaselina la vaselina tener algodón tener una vela es muy muy práctico y hay muchas muchas formas no soy todo en la materia o sea hay hay muy buenos lugares en internet donde tú te puedes capacitar nosotros nos hemos estado capacitando ya por varios años con mis hijos con mi esposa ya entendemos todo esto pero hay gente que es 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 la indicada en esta materia para decirlo y tienen como la facilidad de expresión y a esos lugares debemos inviertan lo mejor posible el tiempo y en el tiempo de ocio en el tiempo de esparcimiento con la familia que bonito un acento y capacítese porque tenemos que contar con esto tenemos que contar con un encendedor de gas que se llama encendedor de gas tenemos que contar con cerillos tenemos que contar con algodón o una sustancia que ayuda al encendido con cerillos antitormenta con todo lo que sea necesario para encender fuego para encender fuego porque es súper importante llega a haber un terremoto quedas a la interperie no puedes volver a entrar a tu casa porque está que se cae tienes que abrir tu carpa pones tu carpa pones tu colchoneta todo muy bien estás con tu Torah haces Shema Israel pero llega la noche hay frío que haces no tienes con qué encender fuego o tenemos que huir bueno empieza la tercera guerra mundial pasa la tercera guerra mundial empiezan a marcar a todo el mundo empiezan a perseguirnos tienes que coger tu mochilita y salir corriendo al refugio donde preparaste todo para que el eterno te guarde allá y que pasa primer día caminando segundo día caminando pero llega la noche no tienes con qué hacer fuego con qué cocinar por eso es primordial dentro de la mochila de supervivencia es primordial que haya kit de hacer fuego existe en pedernal los venden en las tiendas de camping en las tiendas militares pedernal existe los briquet de gas encendedores de gas cerillos antitormenta y muchos otros sistemas también que puedes ver opcionales y la idea es que nos capacitemos en cómo encender fuego porque muchas veces vamos a tener que conseguir fuentes de agua y el agua para potabilizarla hay que filtrarla y luego hay que hervirla un consejo de los profesionales de los que saben es nunca tomar agua sin hervir nunca así hayamos usado lo que hayamos usado para potabilizarla y hervirla por favor para hervirla tenemos que tener fuego lo mismo para calentar algo para calentarnos o para cocinar es un punto que hay que prepararse hay que prepararse por favor que no nos tome de sorpresa estamos advertidos no digamos que no se nos dijo tenemos todo el tiempo necesario ni un día más ni un día menos pero acuérdense cada día va pasando el tiempo va pasando y si vamos a esperar al último momento muy fácilmente ya no lo vamos a poder hacer aprovechemos ahorita que se pueden conseguir estas cosas que se pueden conseguir estos materiales que podemos usar todavía en internet capacitémonos 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 seamos sabios que el eterno nos guarde que el eterno nos haga obedientes y que el eterno ponga el querer como el hacer y nos preparemos nosotros nos capacitemos recordémonos es importante aquí de hacer fuego métete en youtube métete en lugares de capacitación para supervivencia y allí vas a poder aprender todos los tópicos de cómo hacer esto es imprescindible no lo olvidemos en el amor de Yeshua para todos ustedes que obedezcamos basta comunicernos nos vemos bien tenemos